Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se enfete Su gata lo va a buscar De noche brinca la verdad Que está detrás de mi casa A ver si puede jugarse Sin que ya lo pueda ver Y no tan pronto No tan pronto está de fiesta Si nuestro felino Tiene que echar a correr Esto si es serio mi amigo Oye que el río Que el río se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le cuenta No es nada más que un ratón Un ratón De cualquier maya Sale un ratón Oye De cualquier maya Cuando se cuela una rata Todo se cuela un ratón De cualquier maya Cierra la puerta Clarina Que el que te cuela el ratón De cualquier maya Sale un ratón De cualquier maya Yo tenía una libre queso Y me la copio al ratón De cualquier maya Sale un ratón Y me la copio al ratón Y me la copio al ratón De cualquier maya ¡Aquí es lo que camina! ¿Eh? ¡Aquí es lo que camina! ¡Aquí es lo que camina! Cuca rata ¡Aquí es lo que camina! Sonando ¡Y me la copio al ratón Mato a blanco Caballero ¡Y me la copio al ratón! ¡Ya, huy, 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 huy. Rata